Asegurarse de tener claridad sobre los objetivos de misión cristiana ELIM e identificar los puntos de mejora dentro del sistema celular son parte de los objetivos por los que, trimestralmente, nuestra congregación reúne a los pastores y obreros para realizar evaluaciones de trabajo. En la última reunión estuvo presente el pastor Jorge Peña, a cargo de la filial ELIM en la ciudad de Resida, California, en los Estados Unidos, y esto dijo sobre la importancia de estas evaluaciones. Todo lo que no se mide trimestralmente, la familia que no se está midiendo, la economía que no se mide, todo lo que no se mide no se puede mejorar y eso creo que es la premisa de donde se parte para asistir a actividades como estas donde se empieza a medir los esfuerzos. A veces nos llevamos mucho por las emociones, nos podemos sentir muy campeones y los números nos dicen otra cosa, pero muchas veces pasa lo contrario, nos sentimos derrotados y luego vemos en el tiempo lo que hemos hecho y eso nos anima porque sale que en números hemos logrado mucho más. Estas han sido experiencias en el ministerio que no nos basamos solamente en el estado de ánimo del ministro o de un líder, sino que es necesario ver los números porque ahí puede estar una gran victoria que no hemos podido entender. Como cada trimestre el pastor general de misión cristiana en LIM, Mario Vega, comparte una temática dirigida al liderazgo principal de cada filial, reflexiones que desafían a los pastores y que buscan motivarlos para su trabajo en cada ciudad. Otro de los asistentes internacionales presentes fue David López, pastor a cargo de la filial LIM en Houston, Texas, Estados Unidos. Basaba la enseñanza en los modelos que debemos de tener, de poder también aplicarlo al liderazgo y de alguna forma dar también las recomendaciones que se deben de tener dentro de ese modelo en en la vida del ministro. Es de gran importancia porque habla de pasión, habla de entrega, habla de dar lo mejor que nosotros podamos hacer en la obra de Dios, ya que las personas que están liderando la obra habrán de tomar como referente al ministro del Evangelio. En las evaluaciones se cuenta con la asistencia de los pastores y obreros de las filiales LIM en El Salvador y El Mundo. Esta reunión también sirve para tener espacios de confraternización. Con imágenes de David Navarro para CCR TV Multimedia, un reporte de Ricardo Hércules.